Viene de regreso ya los restos, las cenizas de Cristian Vargas López, Sergio Pérez de León viene cabestrando su caballo, ese caballo que se va, Cristian Vargas López y este caballo como campeones estatales de charrería en el estado de Colima en el 2020 con una punta de 38 unidades, este caballito rayó 20 metros, pero claro, el manejador y amigo Cristian Vargas López de Hacienda del Alpuyeque. Las cenizas las lleva su tío Alfredo López Salazar y van atrás sus primos hermanos Alfredo López Gómez y Oscar Vicente López. El caballo lleva también sus habitamentos, su silla, su sombrero, su chaparrera, lo llevan sus amigos. Y él quería música, Cristian, para irse. En su plomo. Haciéndela el cuyento. La del árbol. La del árbol. El árbol. Sorrilla Primera, prima hermana de Cristian, prima del PUA, aparte de presidente de la Unión de Asociación de Charras, pues a gran amigo. Y gente de a caballo que acompaña a Cristian a su última morada, en sus últimos momentos. Otros bien ataviados que saben que es la gala. También Alfredito, su primo hermano, peluche, gente que ha venido de otros estados. El tecolote, naranjero, grandes amigos. A los cuales se les agradece infinitamente su presencia. Camino real de todas las asociaciones que están aquí. Para acompañar a Cristian. ¡Sale! ¡Buen amigo Cristian! 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 ¡Gracias! 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 Música Su esposa, su hija y la mamá de su esposa, pero eran familia toda la vida, todos los charros. Desde que montamos el caballo y agarramos esta hermosa, hermosa disciplina y mexicana, somos familia. Música Además esto se une cuando Cristian era una persona noble, montón de ahijados, todos querían ser ahijados de Cristian. Música La familia de la Universidad de Colima, donde era su familia laboral, también está aquí con nosotros, de Tecomán han venido. Música 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 Todo esto representa a Cristian, Vargas López. Música Música Cabresteando a su esposo, Paulina López. Música 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 Ahora viene depositado en el regazo de su padre y de su madre, desde su nacimiento, como siempre tuvo que ser, sus tíos, sus tías. Ahora su padre junto con su madre, Silvia, lo van a depositar. Aquí ponlas, ahorita las que me damos. Gracias. 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 Gracias.